El pasado sábado 19 de enero, la licenciada Leticia Cepeda Martínez, alcalde municipal de Chapa de Mota, realizó su primer gira de trabajo. En La Loma entregó una ampliación de red de agua potable, beneficiando a 300 habitantes, con una inversión de $134,941 pesos. La presidente destacó que estas obras son fruto de las gestiones que realiza en beneficio de los chapamotenses. Me voy a tocar la puerta para poder conseguir más y poder hacer más también, más obra pública sobre todo, más infraestructura. Siempre he visualizado que este municipio tiene que crecer por la infraestructura, carreteras, electrificaciones, pavimentaciones, espacios públicos. En Mephi se entregó un pavimento hidráulico con una inversión de $1,799,936 pesos. Comentarles que el último año de la administración anterior fue el de más inversión, y así lo referí también en cada una, vaya, en el tercer informe de gobierno, ahí viene referido, que fue una administración donde aterrizamos una gestión importante, la más grande. En Barrio Dalle, Don Gu, se realizó en dos etapas un pavimento hidráulico, siendo una de las obras más amplias del municipio, con una inversión aproximada de $3 millones de pesos. Nuestro municipio es amplio, los caminos que hay que pavimentar todavía son muchos. Su comunidad, que es de las más grandes territorialmente, todavía nos falta por pavimentar, ¿sí o no? Si nos vamos a San Felipe, si nos vamos a San Juan, si nos vamos al resto de las comunidades, hace falta kilómetros de pavimento todavía. Reportó Julio Morones.